Eva Sacco, economista, docente, integrante de CEPA. ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo estás? Felicita, un gusto. Igualmente. Bueno, no sé por qué tema empezar. No tenemos nada para la economía. Voy a empezar por la inflación, por los números de ayer. Tengo apuntado acá las tasas del Banco Central, la suba de las tasas y lo que esto ocasiona. Bueno, están vinculados, están estrechamente vinculados con la cuestión inflacionaria. Primero te pregunto con respecto a la inflación, Eva, si estás viendo, más allá de esto de las tasas, alguna medida más que a vos te parezca que puede llegar a calmar de aquí a futuro la inflación. Mira, la verdad que la inflación que tenemos hoy en Argentina es generalmente cambiaria. No me acuerdo yo de mi opinión porque hay muchos debates sobre lo que es la inflación. Sí, sobre, digamos, sobre cuáles son las causas, no sobre lo que es la inflación, perdón. Sobre cuáles son las causas de la inflación. Yo la verdad veo una inflación netamente cambiaria que está relacionada, bueno, a ese equilibrio osmato. Pero cuando se cierra la importación, digamos, todo tiene una bola de nieve atrás, ¿no? Y un por qué, pero bueno, pongamos como punto cero de partida. Cuando se cierra la importación, el acceso al dólar oficial para la importación de insumos, ¿sí? Se restringe muchísimo y los precios empiezan a ajustar al dólar paralelo, ¿sí? Paralelamente con toda la incertidumbre macro que hay, el dólar paralelo empieza a aumentar y la brecha empieza a incrementarse. Entonces ahí tenés un factor que hace que los precios se incrementen, digamos, por lo que sería una cuasi-evaluación, porque si bien de evaluación del tipo de cambio oficial no hubo, estamos pagando las consecuencias de una evaluación sin los beneficios, si querés. Pero sí estamos pagando todas las consecuencias, que básicamente tiene que ver con la inflación de costos y tiene que ver con la caída en los ingresos, ¿sí? Claro. Yo creo que la inflación no corresponde más a cuestiones macroeconómicas que otras cuestiones. Obviamente después siempre, ¿no? Lo que tiene que ver con los sectores más concentrados, que sacan ventaja, que aumentan más, que tratan de ser los primeros en aumentar para ganar, etcétera, suman, pero hoy son condimentos adicionales. Lo principal es la inflación cambiaria que tenemos relacionado a los desbalances macroeconómicos y a un mal manejo de la política cambiaria y la política monetaria. No veo ningún tipo de cuestión en ese sentido que pueda resolverlo, ¿sí? Y a mí más que hoy por hoy la inflación la tenemos y la vamos a seguir teniendo, ¿sí? Porque el dólar no se va a retrotraer, lamentablemente. Claro. Y la suba de tasas, además, a mí me llegó una notificación ayer diciéndome que aumentaba, por ejemplo, cuando usabas la tarjeta de crédito. Digo, esto sabemos que también afecta a otras cuestiones, ¿no? Y eso también es inflacionario. Las pymes que quieren buscar crédito no pueden, digo, complicaba... Eso es inflacionario en el mismo sentido que aumenta, digamos, que el precio del dólar mayor hace que aumente los costos, el precio del, digamos, el costo del dinero, el costo del crédito, que es la tasa de interés, también es inflacionario. Y trae una consecuencia muy negativa, que nosotros ya lo vivimos durante los años de Macri, que es la llamada bicicleta financiera o el carry trade, ¿sí? Pueden entrar dólares en el corto plazo, pero la situación macro está muy desbalanceada, con lo cual, digamos, es un poco pan para hoy, hambre para mañana. Yo creo que la inflación hay que aceptarla, ya está. Después podemos hacernos todas las preguntas y toda la crítica de por qué llegamos a una situación así, habiendo tenido superávit comercial, digamos, extraordinario, ¿sí? Uno de los mayores superávit comerciales de la historia. ¿Cómo puede ser que estemos en esta situación así? Será otra pregunta para hacerse, ¿sí? Más histórica y que otra cosa hoy por hoy. Claro, si uno sabe si mirar para adelante, mirar para atrás, claro. Hoy por hoy hay que lidiar con las consecuencias de la inflación y lidiar con las consecuencias de la inflación implica mirar qué hacemos con los salarios, ¿sí? Que ya han quedado muy atrasados, no puede ser que se utilicen los salarios como amplia inflacionaria, ¿sí? Porque además no va a funcionar, porque la inflación, como te digo, es cambiaria. Y después, bueno, sí, gestión para resolver la puja distributiva y resolver la cuestión macro, que hoy por hoy la verdad creo que es simplemente terminar de resolver la cuestión con el tipo de cambio y aceptar que, bueno, acá se hizo una devaluación. Estamos viendo todas las consecuencias negativas, es terminar o ordenar esa devaluación que implica mucho de aumentar salarios, ¿sí? Y aumentar ingresos. Y ver qué se hace con los sectores que no tienen ingresos registrados y por lo tanto no tienen paritarias. Eva, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda, te escuchaba atentamente, hablando de la necesidad de reacomodar los salarios que quedaron súper atrasados. Sí. Pero ayer también se empezó a comentar que se iba a dilatar la reunión que se tenía prevista para el 22 del Consejo del Salario. Mi pregunta es, ¿qué pasa en el interín con los trabajadores hasta que negocian paritarias? Porque todo ese tiempo es pérdida de poder de compra. Sí, pérdida de poder adquisitivo. Totalmente. Es endeudamiento de los hogares que tienen que salir a financiarse a tasas mayores para poder cubrir el día a día, ¿sí? Por eso digo, aumenta de suma fija, sobre todo para los sectores de menores ingresos, hasta que se resuelva la cuestión más de negociación. Me parece que es urgente a cuenta de aumento. Y la idea del bono, ¿resuelve algo? Porque hay posiciones divergentes incluso al interior de la CGT sobre el bono a los trabajadores formales. ¿Resuelve algo? ¿Se lo come la inflación? Yo la verdad no lo entiendo eso. Sí, obviamente. O sea, no se lo come la inflación. Ya se lo comió la inflación y por esa razón hay que darlo. Más atrás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora, no hay una sola medida redistributiva. Porque esto de pedirle a las empresas, a unas 1.900 empresas que adelanten lo que van a tributar el año que viene en concepto de ganancias, digamos, pan para hoy y hambre para mañana, Eva, digamos... Bien, eso va a resolver la cuestión fiscal del gobierno. Yo digo, son empresas que tuvieron ganancias extraordinarias, podemos hacerlo. Pero acá hay algo que es mucho más crucial, que es lo que decía Jair, ¿sí? Hay que resolver el mañana en muchos hogares, ¿sí? Hay que resolver el hoy, el ayer, si querés. A lo que voy. Están pagando las consecuencias de esta disparada de precios, ¿sí? Y que además de esta disparada de precios nada nos hace pensar hasta que se terminen de reacomodar todos los precios que va a parar, ¿sí? O sea, hasta que los precios no se reacomoden a esta nueva escala de dólar, ¿sí? Y que además acá viene otra cuestión. Si no se organiza la cuestión monetaria y no se organiza la cuestión cambiaria, va a haber una reorganización y va a haber una nueva corrida que vuelva a disparar los precios y cuando los salarios logren volver a acomodarse, nuevamente se van a volver a perder. Entonces tenemos como dos... Los aumentos de luz... No, a lo que yo iba es que hubiera sido, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Esperable, por ejemplo, una renta inesperada, ir más por ese lado, digo, de que verdaderamente aquellos que tuvieron más ganancias aporten un poquito más, no sea un sencillo adelantamiento. Pero bueno, no sé si habrá voluntad política para avanzar en ese sentido. Eva, te agradecemos mucho tu tiempo. No, por favor. Te mandamos un abrazo grande. Eva Sacco, estamos escuchando a esta economista integrante del Centro de Economía Política Argentina.